Trini, ¿viste la nueva promoción del parque del mes de octubre? Sí, en octubre todas las madres entran gratis. Claro, y pueden disfrutar de todos los juegos. Y todos los shows del parque de la costa. Carlitos, la montaña rusa de agua nos espera. ¡Adiós vamos! ¡Los esperamos a ustedes! ¡Chau!